Un total de 135 bandas integrarán la edición 2022 del festival Hell and Heaven que este año tendrá la despedida de la legendaria banda Kiss, así como la novedad de que los asistentes podrán acampar al pie de la cancha del Foro Pegaso. En conferencia de prensa dentro de las instalaciones ubicadas en Toluca, Estado de México, se informó que habrán cinco escenarios los tres días del festival y contará con la actuación de grandes bandas como Scorpions, Pantera, Slipknot, Judas Priest, Megadeth, entre muchas más. El vocero del festival, Julio César Arellano, comentó que habrá una red de transporte que saldrá de diferentes puntos de la Ciudad de México hacia las instalaciones del recinto mexiquense. En esta ocasión, el festival que nació con artistas 100% de metal se abre a otros géneros y subgéneros del rock. La gran novedad de este año es precisamente el camping, cuyo objetivo es que los fans tengan una experiencia que no se ve en otros festivales en México, pues este es el único que ofrece la posibilidad de acampar en el recinto. Además, se adelantó que sí hay planes de expandir el festival para que en próximos años se realice en otras partes del país.